Sin lugar a dudas, 2020 fue un año donde aparecieron muchísimos equipos nuevos de eSport, pero cuando uno ve un poco lo que es la escena, fue sorprendente ver la llegada de Globant Emerald, que es un equipo que viene de una empresa que desarrolla software y que está metida en muchísimas más cosas de las que imaginamos, desde videojuegos, asistiendo a otras grandes empresas, y para hablar de esta nueva idea, de esta nueva propuesta, está el manager del equipo, que es el señor Patricio Spalati. ¿Cómo andás, Pato? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Fede? Todo bien. Un gusto tenerte acá. Gracias por la invitación. Bueno, contame un poco cómo fue esta idea de Globant de salir con su propio equipo de eSports. ¿Qué buscaron? ¿Hacia dónde van? Y si tiene algo que lo distinga en medio de todos los equipos que están naciendo últimamente. Sí, bien. La verdad es que, bueno, como dijiste, Globant, nos dedicamos a hacer juegos, va a una parte de Globant, se dedica a hacer juegos hace un poco más de 13 años, así que estamos metidos, digamos, en lo que es creación de videojuegos. Yo particularmente también estoy con Globant hace 7, 8 años. Pero Globant es una empresa que siempre le gusta como estar a la vanguardia de lo moderno, ¿no? De lo digital, de lo que se cambia. Y si bien la movida de eSports es a lo que viene hace unos años, con Globant decidimos hace muy poco, ¿por qué no prestamos un poco de atención a lo que está pasando en eSports? Y vamos con el estilo Globant, ¿no? A meternos, a aprender un poquito cómo funciona todo y participar y competir con los demás, ¿no? ¿Cómo es el estilo Globant? Bueno, en Globant tenemos varios valores, ¿no? Que son los que nos ayudan a crecer y a destacarnos de la competencia. Como, por ejemplo, bueno, divertirse, ser éticamente correcto, inclusivos y diversos, y ver cómo podemos traer un poco de variedad para mejorar y cambiar un poco las cosas. Cuando uno ve una empresa de desarrollo de software, donde hay ingenieros, donde hay gente que tiene planeamientos, donde siguen códigos, donde ven los bugs y los cambian, hay mucha una filosofía de hackeo de las cosas, ¿no? De hackeo, del hackeo bien entendido. Pero, ¿hay algo de eso que ya estudiaron y que digan, bueno, este equipo va a tener en su matriz algo diferente en cómo planea su juego? También, bueno, algo que aprendimos mucho con Globant es, nosotros somos expertos en muchas áreas y muchas veces vienen clientes que nos contratan por nuestra experiencia, pero no saben bien qué quieren hacer. Entonces, empezamos a trabajar con ellos y ahí, digamos, un plan. Nosotros hicimos algo parecido. Dijimos, bueno, eSports es algo que es medio desconocido para nosotros. Entonces, decidimos contratar expertos, un equipo técnico con muchísima experiencia para que nos ayude a guiar. Lo que buscamos con Globant, digamos, es algo que te lo puede decir como novedad, es vamos a ir con un equipo mixto, que es algo en lo que creemos perviertamente. Entonces, nosotros vamos a inculcar esa misma metodología, esa misma base en nuestro equipo de ISTE. Excelente. La verdad, hoy en día con un joystick o con un mouse y un teclado no hay absolutamente nada que tenga que marcar que un equipo tiene que ser o masculino o femenino o estar en una liga distinta. Me parece que también es una cuestión de que a veces tiene que venir alguien a decir, bueno, a ver, hay que cambiar un poquito las cosas, vamos a ser nosotros los que demos el puntapié inicial, en quizás cambiar un poco y lograr que funcione, ¿no? Tampoco venimos a forzar el cambio, sino a entender un poco cómo funciona y ver qué herramientas podemos traer nosotros para cumplir el objetivo que nos proponemos. ¿Cómo fue el proceso de selección de los jugadores que conforman la escuadra? Como te dije antes, nosotros, si bien conocemos el mundo de los videojuegos, el mundo empresarial, el mundo de esports es algo nuevo, así que elegimos un cuerpo técnico con muchísima experiencia. Tenemos dos entrenadores que fueron jugadores profesionales y participaron como entrenadores de mundial, jugaron el mundial de League of Legends y nosotros nos basamos plenamente en la confianza que tenemos en ellos. Charlamos con ellos, les dijimos, miren, estos son los lineamientos que tenemos que seguir, elijan a los mejores, con el plan siempre de armar un equipo, ¿no? Queremos armar un equipo, queremos armar una comunidad que se lleven bien, se entienda ante todos y nos ayuden a ganar. No es una cuestión quizás de traer jugadores coreanos o a los mejores, sino que queremos armar un equipo sólido que se entienda y pueda representar al Logan en la Liga. Excelente, Pato. Bueno, mucha Merd, muchos éxitos con Emerald. La Liga empieza más o menos alrededor del 26, 27 de enero, así que estamos accesos por nuestro primer partido. Amigos, esperamos que les haya gustado esto que vieron en el canal de Mundo G y suscríbanse y pónganle tilde, click a esa campanita que hace que les contemos las cosas realmente importantes del mundo de los esports, videojuegos, hardware y demás, cuando suceden. Prometemos ser responsables, ¿eh? Ah, click.